Es muy bonito continuar con la tradición de los Reyes Magos e importante porque son valores que no se deben de perder, aunque sea un obsequio, chuchería, darle a los niños, a los chamos, a los chamos principalmente para que sigan continuando con la cultura. Sí, sí, ya lo hicimos esta mañana tempranito, hasta no lo recibió porque el cumpleaños hoy se llama Gaspar. Sí, bueno, yo le compré a mis nenes unos compitos de golosinas, de chocolate, chowee, caramelitos para que no se pierda, porque los chamos, a pesar de las adversidades y las vicisitudes que tenemos, debemos mantenerles a ellos ese espíritu de servir Navidad. Y bueno, estamos por acá porque vamos a seguir apoyando la tradición de los Reyes Magos, que este año, bueno, o sea, que los Reyes Magos nos traigan mucha prosperidad, abundancia, salud y amor a todos esos niños de nuestro país que realmente lo ameritan. Un beso y un abrazo para todos.